Este fin de semana, una joven de 14 años falleció por ahogamiento al intentar rescatar a otra menor de edad en un cuerpo de agua ubicado en el poblado El Conejo. Sobre este tema, el comandante de la Dirección Municipal de Protección Civil, Gustavo Paredes Moreno, habló sobre el tema y mandó un mensaje a la ciudadanía en general para evitar que se realicen acciones de rescate. Quisiera exhortar a la población en dos cosas. La primera, cuando haya un incidente de este tipo en cualquier parte que sea en el municipio, bueno, primero marcar el 911. El procedimiento es primero marcar el 911. Los tiempos son valiosos. No podemos desperdiciar tiempo tratando de hacerle al rescatista, tratando de buscar quién nos ayuda, sino hablar al 911 para que nuestro cuerpo de emergencia inmediatamente se traslade al lugar. En pocos minutos estaremos en el lugar y ya tratando de rescatar a esta persona que tiene altas posibilidades de vivir en caso de que sea un ahogamiento. Segundo, nosotros como padres no podemos estar ajenos a la responsabilidad que nos compete. La responsabilidad y la protección civil es de todos. Y en ese sentido, cuidar a nuestros hijos. No podemos estar ajenos a que nuestros hijos estén en un lugar donde no tenemos conocimiento y están en riesgo. El día de ayer, por la tarde-noche, en el poblado del Conejo, ahí tuvimos una situación que desgraciadamente pierde la vida de una jovencita de 14 años de edad. ¿Cómo fue? Se encontraba en ese lugar. No es un paraje turístico, no es una laguna donde la gente acostumbra a nadar. Es un lugar donde sacan cantera del mismo... Es un charco. Un charco. Estaban ahí una niña menor y de repente ella se cae, pierde el equilibrio y se cae a las aguas. Por lo que la jovencita, la niña de 14 años, trata de salvarla y desafortunadamente no puede. Y perece la niña, la que trató de ser rescatista, de 14 años de edad, desafortunadamente. De inmediato se activó el escuadrón de rescate. Después de 30 minutos nos hablaron a nosotros, nos hablaron para ver si ya para poder rescatar a la niña. Pasaron mucho tiempo. Por ello, de inmediato nos activamos y estuvimos al lugar y rescatamos el cuerpo de esta jovencita.